Fue una época en que el caballo lo era casi todo para él. Caballos y hombres, hombres y caballos. Aún hoy es una realidad argentina, aún hoy tenemos grandes jinetes y grandes tareas que se hacen a caballo en el campo. Lejos, muy lejos de Buenos Aires, muy lejos de Rosario y todos los grandes centros urbanos. Hemos tenido la suerte de estar en hierras viendo pialadores geniales, pialando de volcao, como ya no se hace en el campo, pialando puerta afuera. Tarea para diestros, para gente que sabe muy bien medir sus fuerzas y el largo de su lazo para voltear el animal cuando el animal está disparando como loco por la puerta del corral. Pialadores, enlazadores, hombres de trabajo, gente sencilla, pero gente que sabe lo que quiere y que es feliz con lo que tiene. Y gente a la que le es ajeno tal vez mucho de los temas que a nosotros aquí nos preocupan. Ellos tienen otras urgencias y otros damas, otros olores que nosotros no conocemos. Por eso es importante evocarlos y aunque los chicos jóvenes nos frunzan la nariz a veces y nos digan eso es cosa del pasado. Ah, queridos míos, ¿qué es el pasado? Si no nuestro sustrato humano, nuestro sustrato histórico, y ahí venimos, todos somos pasados, hasta ellos, con sus 17 años. Todos tenemos la impronta de una historia que nos ha marcado desde mucho antes de 176 años. Y todos sabemos que muchos de los problemas que hoy se debaten como actuales nos vienen desde ahí y desde antes de ahí. Pasado entonces hombres y caballos y una abuelita que habla de esa marginación que sufre el ocriollo entrando el caballo en él, en esa marginación y también nosotros, los hijos de esta tierra. Se llama Alopampa. A parte nos nacimos yo y mi caballo nos criamos a la pampa igual que el cargo hijos del país y pobres iguales somos para ser esta patria pusimos lomo a la huella a la huella chuzo oscure mi overo es orejano como mi sueño a la huella a la huella glorioso día cuando canto la huella la tierra es mía cuando canto la huella la tierra es mía somos los centenados que un viejo embrollo y gano más mi pingo sufrido y criollo y gano plovero haciendo punta no importa ingratitudes yo soy tu yunta a la huella a la huella rumbos rumbos sabido pago el matadero pa' mí el olvido a la huella la huella glorioso día cuando canto la huella la tierra es mía cuando canto la huella la tierra es mía a la huella la huella la huella